Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Lo de ganar por las malas, Nicolás Maduro se lo ha tomado muy en serio. El dictador venezolano, cual copia fiel de su amigo Daniel Ortega, ha iniciado a emplear las mismas tácticas represivas que el caudillo sandinista implementó en Nicaragua de cara a la farsa electoral de noviembre de 2021. Maduro, cual clon de Ortega, ha incluido en su deriva autoritaria el encarcelamiento de opositores, la inhabilitación de posibles rivales en la contienda electoral programada para el 28 de julio de 2024, el control del Poder Judicial y del Tribunal Electoral, así como la cancelación de cinco partidos políticos. Es el mismo guión ejecutado en Managua hace tres años, que llega como una réplica a 2.160 kilómetros de distancia, a Caracas. Tras el bloqueo a la candidatura de María Corina Machado, la principal figura de la oposición venezolana a quien el régimen de Maduro inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos, siete de sus más cercanos colaboradores han sido encarcelados arbitrariamente en los últimos días. Entre los arrestados se encuentran los opositores Henry Alviares y Dinora Hernández. En ese audio quedó grabado el momento de la captura de Hernández, miembro del equipo de campaña de Machado. Hoy es un día que pasará la historia como el día de la infamia, el día en que el régimen despliega toda su maldad, todo el miedo, la mentira, la violencia para sembrar el terror. Pero no solo en los mecanismos de exterminio de opositores se parecen, sino que también se comparten hasta los supuestos delitos que les atribuyen. El fiscal general del régimen chavista los acusa de planificar acciones desestabilizadoras para intentar forzar la habilitación de la candidata presidencial María Corina Machado, quien fácilmente, según las encuestas, podría arrebatarle la CIA presidencial a Maduro. Informar de, en tiempo real, de las detenciones, por todo esto que he aquí informado y explicado, de Henry Alviares y Dinora Hernández. Un patrón con las mismas señas. Inventar cargos para encarcelar, inhabilitar y sobre todo sembrar el miedo. Los venezolanos, sí o sí, por las malas, aguantarán a Maduro por un periodo más, les guste o no les guste. A Machado, hace un poco más de un mes, la señalaron de traición y castigaron por apoyar sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, otras líneas que suenan idénticas a las de Ortega. Ya es tiempo que vayan aprendiendo y que respeten. Y si no respetan, nosotros tenemos que estar preparados para hacernos respetar en las calles, con el pueblo, en Unión Cívico-Militar. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Maduro, el espejo de Ortega, encarcela opositores y siembra el miedo antes de las elecciones. Marlin Balmaceda recogió las expresiones de condena generadas contra el dictador venezolano por sus acciones que violan los derechos humanos para desechar de su camino a las sombras que le atormentan con arrebatarle el poder. En mayo de 2021, a seis meses del montaje de elecciones generales en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo emprendió una oleada de detenciones arbitrarias contra opositores aspirantes a la presidencia, rostros que arrastraban simpatía en el país y que infundían temor en la pareja dictatorial. Están montando lo que montan aquí, algunas acciones macabras y terribles para impedir que podamos trabajar por Nicaragua. Frente al miedo, actuaron con violencia y usando su control absoluto de los poderes del Estado y las fuerzas policiales ordenaron el arresto de siete precandidatos que querían en las urnas competir por destronar al cautillo sandinista del Ejecutivo. En mayo de este año, el gobierno del esquerrillero sandinista arrestó a los principales candidatos de la oposición, incluida su principal rival, Cristiana Chamorro. Hoy, esa película, a cuatro meses de las elecciones en Venezuela, se repite. Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez y quien está en el poder desde el 5 de marzo de 2013, hace más de una década, aplica la misma táctica contra sus contrincantes. Maduro orientó la inhabilitación de la dirigente de derecha y figura clave de la oposición María Corina Machado, encarceló a siete de sus allegados y hay órdenes de aprehensión contra otros siete miembros del Partido 20 Venezuela. Se dictaron órdenes de aprehensión hacia nueve venezolanos, la mayoría de ellos integrantes de nuestros equipos del comando de campaña. Dos de los miembros de estos equipos fueron secuestrados, aprendidos por la fuerza. El dictador venezolano no quiere correr el riesgo de perder y, usando sus fuerzas policiales y la justicia, desecha a las potenciales amenazas. Esto es una barbaridad, una horrible transgresión de las normas elementales de la democracia y de la libertad efectiva del sufragio y la efectividad del sufragio popular. Pero te voy a contestar de otra manera, eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego no es, para Maduro, para los actores, no es que esté bonito, sea agradable o sea popular hacerlo. Eso es lo que ellos necesitan hacer. Les da resultado hacer, resulta efectivo hacer. Han mantenido el país absolutamente controlado por un cuarto de siglo con esas transgresiones o esas cosas no muy, no políticamente correctas para nada. Pero estamos entrando en una etapa de cambio en lo que es la democracia latinoamericana, el avance de los estados autoritarios y tendríamos que agrandar esta entrevista hasta dos horas para tocar todos los casos y que en este caso de Venezuela solamente se está refrendando una cosa. El Estado hace uso de todos los elementos de poder coercitivo que tiene su mano porque está absolutamente convencido que en el nuevo contexto no tiene nada que pagar. Así describe el opositor nicaragüense y directivo de la Agrupación Política Unión Democrática Renovadora, Julio Ricardo Hernández, el caos político que vive Venezuela y vaticina que la situación vendrá a peor por el control total del país en manos de Maduro y las escasas acciones de la comunidad internacional contra dictaduras de la talla de Caracas, Anagua o la Habana. En otros momentos en que la democracia, el surgimiento de los estados democráticos, la libertad, la hegemonía norteamericana sobre el continente prevalecían, esto le hubiera costado que lo derroquen a un gobierno. Pero en estos momentos las barbaridades que cometen Maduro contra los dirigentes de campaña de María Corina, las barbaridades que cometen el Estado cubano contra la población que sale de las calles a protestar por comida y por corriente, las barbaridades que le hace Daniel Ortega impunemente a la iglesia, a las universidades, al tejido social representado por las organizaciones de la sociedad civil, al salario de los trabajadores, a las pensiones de los ancianos, a todo, no les reportan ningún costo efectivo, ningún costo real. El abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena, lo dice con todas las letras. La cacería de opositores pretende sembrar el miedo en la oposición y el electorado venezolano. Las detenciones que ha estado perpetrando en las últimas semanas el régimen de Nicolás Maduro en contra de colaboradores y miembros del comando de campaña de María Corina Machado, digamos, son unos actos evidentemente arbitrarios, ilegales, ilegítimos y demuestran el error que la dictadura en Venezuela quiere imponer a la población, a los electores a las puertas de un proceso electoral. Es decir, que el proceso electoral se desarrolle bajo un control totalitario de la dictadura, pero además de eso, que el proceso electoral se desarrolla en un ambiente de terror y de contención del electorado inconforme al régimen de Nicolás Maduro. Esto, desde luego, es una copia del carbón de lo que Daniel Ortega ha venido haciendo en Nicaragua. Porque también lo que tenemos que tener claro acá es que ha habido una suerte de aprendizaje y de repetición de los patrones en doble vía, tanto en Venezuela como en Nicaragua, más bien en triple como en Cuba. Solamente con ese tipo de presión se podrá obligar a la dictadura a aceptar una transición hacia la democracia. Félix Maradiaga, politólogo y uno de los aspirantes presidenciales a los que Daniel Ortega encarceló para evitarlo en las urnas y castigarlo por desafiarlo, dice que Maduro cometió un serio error de cálculo, no dimensionó la simpatía que alcanzaría Machado y por eso decidió intentar liquidarla, a ella y a sus cercanos. Lo primero es que Maduro no es Chávez y sus niveles de rechazo y de impopularidad son gigantescos. Chávez al menos podía jactarse de tener capacidad de movilización, pero Maduro es inaceptable incluso para amplios sectores que vienen del chavismo. Lo segundo es que la persistencia de María Corina, que ha mantenido una línea dura durante más de dos décadas de lucha, despertó un entusiasmo de cambio que no se había visto en mucho tiempo. Ese entusiasmo coincidió con los acuerdos de Barbados y con el compromiso de Estados Unidos y de Europa de respaldar en el marco de esos acuerdos un proceso de transición democrática en Venezuela. Bajo esa lógica, la administración del presidente Biden tomó la ilógica medida de flexibilizar las sanciones a Venezuela. ¿Cuál ha sido la respuesta de Maduro? Bueno, ordenar la captura de buena parte del comando electoral de María Corina Machado. Con eso, ese régimen criminal en Venezuela demuestra que las dictaduras no entienden el lenguaje de la diplomacia y que únicamente llevándoles al filo de la navaja es que se puede tener alguna esperanza de cambio democrático. El control general de todas las instancias es la meta que persiguen las dictaduras, una estrategia que les ha salido bien por las leves consecuencias que les ha conllevado. Mantener el absoluto control en sus territorios, barrio por barrio, comarca por comarca, municipio por municipio, estado por estado. El control absoluto manejado desde los hilos de las armas, por un lado, de los aparatos de represión y de inteligencia, la fiscalía, los poderes judiciales, la policía y el sistema de vigilancia civil. Si ellos mantienen ese control, las apariencias de que lo que digan los periódicos liberales o demócratas de los Estados Unidos, de que qué barbaridad, que la democracia se ve lastimada, les vale. Si les da resultados, lo hacen. Y si ven con el transcurso del tiempo que no se paga ningún costo, que Ortega hace seis años mató a 355 muchachos en solo entre el 19 de abril y el 31 de mayo de la del 2018 y nada le pasó. Y consolidó su estado y mantuvo su economía y tiene el control de la arma absoluto, el poder judicial, la fiscalía, la policía. No hay ningún pecado que pagar. Para ellos van bien porque están cumpliendo efectivamente con lo que se propone, aunque la gente por dentro se muera del descontento. Y es que Maduro está siguiendo el manual de Daniel Ortega en Nicaragua, que según todos los conocedores de la política en América Latina y aquellos que la hemos sentido en carne propia, recoge uno de los métodos de represión y de cierre de espacios más extremo en América Latina. La diferencia es que en Venezuela sí hay una candidata que es el resultado de un proceso legítimo de primarias de la oposición. En el caso de Nicaragua Ortega frustró ese proceso al arrestar a todos los candidatos antes de que se llevara a cabo la primaria. En ese sentido, tal y como lo expuse en la sesión del Parlamento Europeo el mes pasado, cuando me correspondió a último minuto entregar el mensaje que debía llevar nuestro hermano de lucha Pedro Urruchurto de 20 Venezuela. A Pedro no se le permitió salir de Venezuela por ser parte del comando electoral de María Corina Machado y por ello en el encuentro organizado por la Red Liberal de América Latina con grupos del Parlamento Europeo, como por ejemplo el grupo Liberal Renew, nos correspondió portar el mensaje oficial de María Corina. Y el mensaje se enfoca en pedir a la comunidad internacional que presione al régimen de Maduro a cumplir con los acuerdos de Barbados y que establezca líneas rojas para la observación electoral. El gobierno de Joe Biden ha advertido a Maduro, candidato a su reelección, que si no cambia de rumbo reimpondrá sanciones al sector petrolero y del gas en abril, como ya hizo en enero con la minera estatal de extracción de oro venezolana. ¿Qué podría esperar Venezuela el 28 de julio de 2024? ¿Existe alguna posibilidad de cambio? ¿Qué opciones tiene la oposición? Al volver, se lo explicamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. También hay órdenes de aprehensión contra Magalí Meda, jefa del Comando Nacional, Humberto Villalobos, coordinador de la Central Electoral, Claudia Macero, coordinadora de la Central de Comunicaciones. Pedro Urruchurto, coordinador de la Central de Relaciones Internacionales. Omar González, coordinador del Comando, jefe del Comando en el Estado de Anzuategui. Y Fernando Martínez Mótola, uno de los miembros y asesores de la Plataforma Unitaria. Nicolás Maduro quiere aplastar a una oposición unida en Venezuela, que sigue firme en medio de las detenciones arbitrarias. Sin embargo, el escenario más probable será una instauración, con el fraude de por medio, del poder dictatorial del régimen de turno. Esto, evidentemente, es concentrar el poder político, es desmovilizar al electorado, es sostenerse en el poder y, además de eso, busca o pretende, digamos, que la oposición se autoexcluya del proceso electoral. De tal suerte que lo que creo, que la posición y la decisión que tiene que tomar la oposición venezolana, principalmente encabezada por el partido de María Corina Machado, es dar la batalla hasta el último minuto. Y dar la batalla hasta el último minuto implica hacer uso del calendario electoral que la dictadura misma ha dispuesto, ¿verdad?, esperanzar a la gente, movilizar a la gente alrededor del ejercicio del derecho al voto, de la defensa del derecho al voto, ¿verdad?, y participar en un proceso electoral en donde la gente pueda movilizarse y poner en disputa el poder político. El traje a la voluntad popular que eligió como su precandidata a María Corina va a ser burlado. De nada sirvió esa demostración democrática que hicieron en meses recientes. Va a poner a su gente, tanto en el Estado, en algunas gobernaturas, en la Asamblea Nacional, ¿verdad?, y va a continuar enfrentando las tímidas sanciones que de aquí en delante le puedan poner Estados Unidos y la Unión Europea para mantener el país en una situación como la que está, expulsando gente, encareciendo la vida, miserabilizando a los venezolanos. Eso es lo que espero de las elecciones venezolanas. Es decir, no se puede llevar un proceso electoral en Venezuela que sea validado por la comunidad internacional sin que haya un respeto de las reglas del juego que pasan por respetar la candidatura de María Corina Machado. Y además, considerar un escenario de reconocimiento de las elecciones debe partir por evaluar el cumplimiento o no de esas líneas rojas. Y es que, en mi opinión personal, esas líneas rojas fueron rotas hoy y lo que se espera es un proceso electoral más bien totalmente amañado. Eso es lo que espero. Maduro saldrá designado claramente, pero nunca electo democráticamente. Hay que retomar el camino de la declaración de ilegitimidad de Maduro, pero además de ello, insistir que las sanciones deben ser reimpuestas y además de ello, profundizadas. Y a la par de ello, se deben activar los mecanismos de protección para María Corina Machado y para su equipo. Finalmente, no se puede perder de vista que a pesar de la radicalización de la dictadura en Venezuela, hay una oposición agrupada alrededor de un proyecto aglutinador y eso hace que, en medio de toda esa represión, la causa para Venezuela aún no esté perdida. En Venezuela, se configura una nueva edición de farsa electoral, minada con cárcel, persecución e ilegalización de partidos opositores, un esquema como el que se montó Ortega en 2021 y que abonó a su modelo de partido único en Nicaragua. Nosotros estamos organizando un país para avanzar en una ruta electoral en la cual vamos a derrotar a Nicolás Maduro en elecciones limpias y libres. Ellos lo saben. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com.plk.donar Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.